qué tal amigos aquí estamos con otro vídeo en esta ocasión te voy a enseñar a cómo quitarle el bajeo o a cómo quitarle el bombo o las percusiones o el acompañamiento a uno de tus ritmos aquí estamos tratando de hacer un vídeo para ustedes en esta ocasión me duele un poco la garganta así que ahí me disculpa si se escucha si se escucha un poco raro este el vídeo es con la intención de que muchos me han llamado me han preguntado que por ejemplo tienen ritmos y están completos y de repente dicen no es que yo voy a tocar a una fiesta e invité a un amigo mío que sabe tocar el bajo eléctrico y yo quiero tocar mi ritmo pero no quiero que suene el bajeo aquí en el teclado para que mi amigo pues lo toque en vivo o de repente si invitas a una persona que sabe tocar las percusiones o la batería y de repente aquí en tu ritmo pues ya tiene eso incluido se lo podemos quitar para que no se escuche aquí en el ritmo y la persona allá pues lo toque en vivo en el instrumento real entonces lo primero que tienes que hacer es seleccionar pues tu ritmo te vienes aquí al botón de style play aquí en la pantalla te voy a dejar las letras en grande por si de repente no alcanzas a distinguir las letras que están aquí en el teclado este teclado es un pa 700 pero también te puede servir en el pa 1000 en el pa 4x y si tu teclado es diferente es cosa nada más que te fijes para ver si te puede servir antes que continuemos no te olvides de visitar aquí abajo la descripción de este vídeo donde te voy a dejar varios enlaces el enlace de la aplicación con la que yo sigo aprendiendo a tocar teclado también ahí te voy a dejar el enlace de mi tienda online donde vendo varios productos que ojalá puedas comprar alguno y también ahí está el enlace de mi página de facebook donde publico varios vídeos de todas mis tocadas donde ando cada fin de semana son vídeos que no vas a encontrar aquí en youtube así que si tienes facebook sígueme en mi página también para que mires las fotos y los vídeos que pongo ahí entonces pues vamos con este tutorial seleccionas uno de tus ritmos el que sea digamos que vamos a trabajar ahorita con este que se llama la mañanita triste y vamos a asegúrate de que esté esté prendida la opción de estar y vamos a pulsar por aquí en la izquierda para ver qué tiene este ritmo y como puedes ver este ritmo está completo tiene bajeo tiene acompañamiento tiene percusiones y tiene batería bueno pues vamos a imaginarnos que vamos a tocar este ritmo en una fiesta y que no queremos que suene el bajeo lo que vas a hacer es buscar un botón aquí en tu teclado que dice track select lo seleccionas y te va a salir eso que ves ahí en la pantalla vamos a llamar a estos canales yo los llamo canales quizás no se llaman así pero así los identifico yo tenemos ocho canales entonces vamos a seleccionar el primero y nos vamos a venir aquí a la esquina de arriba hay una especie de palomita y vamos a buscar por aquí donde dice solo track le ponemos ahí que se marque hay una palomita en color negro le das exit para que de esa manera únicamente escuchemos lo que hay aquí en este primer canal viene si pulsas aquí y nos damos cuenta que ahí únicamente tiene el bombo nos vamos al segundo canal y vemos que hay ahí ahí miramos que tiene las percusiones en el siguiente canal está el bajo en el que sigue está el acompañamiento un piano en el que sigue por ahí tenemos una guitarra el que sigue parece no tiene nada en la primera variación vamos a ver en la segunda ahí tiene pues un sincero el que sigue ese si parece no tiene nada y el que sigue tiene un platillazo y unos contras bueno entonces ya que identificamos que hay en cada canal vamos otra vez aquí a la esquina y desmarcamos la opción que pusimos hace un rato que dice solo track muy bien entonces ahora sí ahora sí ya suena todo otra vez y ya identificamos que en el canal número 3 está el bajeo entonces si te das cuenta tiene una especie de círculos en color verde bueno pues vamos a desmarcar ese círculo color verde ahí donde está el bajeo en el canal 3 para que quede el círculo como en color gris como que desmarcamos el color verde y de esa manera estamos diciendo que quite el bajeo y de esa manera pues ya quitamos el bajeo si tú quieres guardar ese cambio únicamente le querías quitar el bajeo pues te vienes aquí a la esquina marcas la palomita que está allá hasta arriba en la esquina en el lado derecho y buscas una opción que dice write current style settings le pulsas ahí le pones donde dice ok y le pulsas donde dice yes de esta manera estamos guardando este cambio entonces si tú digamos te sales de aquí seleccionas otro ritmo y regresas a este ritmo en el que estábamos y le pulsas te das cuenta que ya no tiene el bajeo porque así lo guardamos así queremos que se quede para siempre digamos por ahorita pues digamos que vas a ir a tocar a una fiesta y en tu casa ponte a arreglar esto para que cuando vayas allá pues ya no suene el bajeo digamos que si también le querías quitar el bombo nos dimos cuenta que aquí en este ritmo está el bombo en el primer canal ahora muy bien quiero aclarar que no quiere decir que porque el bombo está aquí en el primer canal en mi ritmo no quiere decir que en tu ritmo tuyo también pueda estar el bombo en el canal 1 por eso tienes que ir mirando uno por uno como te enseñé hace un rato para que identifiques donde está cada instrumento en que canal pues en este ritmo del video mi bombo está en el canal 1 no lo quiero poner digamos quiero que también no suene le quito el círculo verde y vamos a ver ahí vemos que ya también ya no está sonando el bombo ya le quitamos el bajeo y el bombo digamos que no quiero que suene también la guitarra ni el piano entonces aquí estaba el piano le desmarco el círculo verde aquí estaba la guitarra le desmarco el círculo verde y vamos a ver y ahí te das cuenta pues que ya no está sonando eso si digamos así ya lo quiero guardar pues lo vamos a guardar te vienes aquí a la esquina y buscas la opción otra vez que dice write current style settings ok y yes si yo me salgo de aquí busco otro ritmo regreso a mi ritmo y pulso ya ves que queda guardado así para que así de esta manera cuando lo busques en las tocadas busques este ritmo pues ya esté así tal como tú lo querías digamos que ya pasó ese día que ya se fueron tus amigos ya estás en casa y otra vez quieres ensayar en tu casa y lo quieres utilizar este ritmo tal como estaba antes con todo el bajo con el bombo y el acompañamiento pues bueno vienes a este ritmo y entonces ahora sí en esta ocasión los círculos verdes que habíamos quitado ahora sí los volvemos a activar que se vuelvan a prender los circulitos verdes para que de esa manera vuelva a activar lo que había en esos canales y de esa manera ya tenemos ahí de vuelta nuestro ritmo tal como estaba antes no necesitamos borrarle para siempre el bajeo ni el bombo ni las congas ni nada de eso simplemente los quitamos por un rato guardamos los cambios y ya después que hayamos cambiado de opinión pues venimos nomás volvemos a activar el círculo verde y ahí vuelve a estar el ritmo tal como estaba y de esa manera de esa manera puedes solucionar eso sin afectar tu ritmo esto ya me habían preguntado muchas personas me habían llamado y este me habían preguntado si no tenía un video de youtube entonces hoy que estoy un poco ronco de la garganta pues quise aprovechar como no puedo hacer un video cantado entonces dije dije pues voy a hacer este video para ver si les sirve de algo así que espero que te sirva no te olvides de compartirlo con todos tus amigos de suscribirte a mi canal también de visitar mi página de facebook darle un me gusta por ahí y ahí déjame tus comentarios aquí en la descripción de este video déjame saber si te sirvió este video que estoy haciendo a mi me gusta saber que a la gente a la gente le sirve entonces pues ahí ahí voy a estar leyendo los comentarios que me dejen así que pues muchachos nos vemos hasta la próxima y síganme en facebook les recuerdo este próximo domingo estaré tocando por ahí en una fiesta esperando que ya esté yo mejor de la garganta y ahí ahí voy a estar subiendo videos y fotos ahí para los que tengan facebook me sigan por ahí así que nos vemos hasta la próxima y saludos